¡WOLA! Muchachos bienvenidos a un nuevo video de Tornules. Yo soy Jorge Ansaldo. Yo soy yo, Cárdenas. Y hoy vamos a repetir otro video porque no tengo más idea. ¡No! Es muy divertido tragar papas. La verdad es que hemos hecho caso a varios comentarios de todos ustedes de que extrañaban estos videos y nos dieron ganas de repetirlos. ¡Wey, mira! ¡Un dorito en los taquis! ¡Qué bueno sabe esto! Empezamos a llevar la contraria. ¡Le echó la mitad de la botella y es salsa negra! ¡Ah, la verdad es que es una brisa! ¡No, no, Diego! Necesito que le den like en este momento al video si quieren que el siguiente sea mezclando todas las salsas en estas papas. ¡Se me va a caer la lengua de un chido, Cárdenas! ¡Vamos a comenzar! 46 bolsas de papas vamos a mezclar. Necesito empezar este video diciéndoles dos cosas. Me voy a tomar un río pan. Para que no me dengan trickies en este video. Vi comentarios como este acerca de una caja muy famosa y me dijeron que ustedes la extrañan. Coméntenlo acá abajo si es cierto. Pero por lo pronto la traje. Para que no la extrañemos vamos a mezclar los ingredientes en la ya famosa caja. ¡Vamos a comenzar! Diego Cárdenas, ¿qué producto eliges en este día? Mira, voy a empezar con unos doritos dinamita. Uy, no, espérate, espérate. ¿Copia fiel? De los takis. Yo tengo mis takis aquí. Como que siento que se iban a saber casi igual. Yo espero que sepan diferente. Uy, mira, un dorito en los takis. Y mira, un takis. ¡Qué guacharecho! No se le cerró bien el takis. ¿Quién le copió a quién? Coméntalo acá abajo. Coméntalo aquí abajo. No soy fan ni del fuego, o sea, ni de este sabor Flaming Hot porque me pica demasiado. Cambio. Change. ¡Uy! ¡Qué bueno sabe esto! Empezamos a llevar la contraria. ¿Te gusta el Flaming Hot? Coméntalo aquí abajo. Primeros adentro. Siguiente producto, el barato, el económico y siempre clásico, sabritón. La única idea que viene a tu cabeza cuando estás comiendo un sabritón es a qué hora se acaba esta fiesta. Hagamos uno de puros como chicharrones. Hay mucha variedad de chicharrones, la verdad. Este se guarda. ¿Verdad? No se van a echar. ¡Chetos bolitas! Conta que sabritas. Güey, es la competencia directa. De entrada esta bolsa se rompió. Uy, pero a ver. Unos pican más que otros de buño, ¿no? ¡No! ¡Uy! Güey, ¿tienen un sabor diferente? Pero parecen. Sabe más a patas este. No puedo decir cuál es mi favorito porque las dos están muy buenas. Creo también que Chetos es más grande. Mira. Son igualitas. Güey, son idénticas. Son de la misma marca. Son de las dos. ¿Nos están vendiendo lo mismo? Que eso es 1.1%. 1.1%. Aceite vegetal, chile, harina de trinco, ácidos cítricos, saborizantes naturales. Idénticos a naturales y artificiales. Es en serio que acabamos de descubrir que Chetos, bolitas y quesabritas son lo mismo. Güey, son lo mismo con un empaque diferente. Lo que cuesta diferente será el plan de marketing y la cantidad del producto en un empaque. Ha sido muy revelador, güey. Voy a guardar las envolturas. Necesito demandar algo. Siguiente producto, tostitos morados. Mis favoritas. Ya se me antojaron mis favoritas. Agárrate las tuyas. Estos son mis favoritas también. Acá están. Pero tengo que ser sincero. Mis favoritos son Doritos Nacho. Ustedes lo saben, lo he dicho en varios videos. Pero, sinceramente, los Doritos Incognito que están de este lado, los matan. Mis favoritos de siempre. Desde que yo era muy chiquito, rancheros. Por eso, Beto Rattuku, de las cuales salsita negra y para adentro. Me da miedo tirarlas aquí. Güey, qué mala idea, güey. Güey, me falló durísimo. Siento que la meto, güey. Quería aventar así en la jeta y no pudo. Siguiente, tostitos morados. O sea, extra play, mi hijo. Y yo voy a competir con estos. Para adentro. Estos son los Doritos. A ver, sale mi palo. A ver. No, mira, pruébalos. Sinceramente, pensé que iban a saber lo mismo y, por supuesto, no saben igual. Están más ricos los Doritos. A mí me gusta más el otro. ¿Por qué? Porque no está tan cargado exactamente. Rufles entran a escena. Las rufles onduladas de queso. Un plástico. Nosotros vamos a abrirlas con las rufles normales. Solamente quiero saber. Sé que tanto cambia la textura de una a otra. Güey, las rufles normales siento que son como de abuelita. No hay papas aburridas. Cualquier cosa que no te guste, le puedes echar limón. Le echó la mitad de la botella y es salsa negra. Eso va a picar demasiado. Sí, 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 sí. ¿Vamos a probar? No, sí, entrale, Diego. Ni de loco. Diego. Diego, por favor. No, una de estas. Mira, una bregona. Mira. Vamos por estas que qué sé que son. Estos se llaman rejechos, sabor queso. Acá están los chetos, po. Porque has visto esta, es como la competencia. Y baratas no fueron, ¿eh? Y estas sí vienen bien infladas como para que no se desmoronen, mira. A la vida, ya que se llaman a venir por arriba. Vamos a probar esta. ¿Puera? ¿Qué tal? No. A ver, voy a probar este. Mmm. Total diferencia, güey. Prefiero chetos mil veces. Pues de modo están chafas. Ya ni se las pongas. Bójalo. Mezclando todas las papas, se llama. No, porque eso sí marca diferencia de sabor. Listo. Yo te quiero mostrar otra competencia. Paquetaxo y estos que se llaman de tochos mix. O sea, no está mal, pero pues es como el mismo producto, nada más que de marcas distintas. Este es el chicharrón barato. Sí, pero está sabroso, ¿eh? A ver, vamos a vaciarlos para ver si es cierto. Uno de una, dos de otro. Ahí está la diferencia. Ah, esto se ve interesante. Yo sé que con estas te vas a arder. Sabritas limón. Ah, las por cuáles. Mira, tengo fritos, chorizo. Dame los fritos, chorizo. Uy, no, ¿para qué los dije, güey? Son buenísimos, no. Dame los fritos, chorizo. No, se te van a dar a menos de que me dejes los fritos. Bueno, está bien, da. Te doy los fritos para que le compartas a tu mamá. El frito de chorizo y chipotle es súper de mamá, ¿no? Súper de tía. Pero es sabroso, es sabroso. Güey, mi mamá era fan de los fritos. ¿Por qué todas las mamás son fan de los fritos? Mi tía Paty también era fan. ¿Qué recuerdos te trae sabritas limón? ¿Te digo algo? Nada. No me recuerda nada. No sé, es como... Sabe falso el limón de ahí. Lo que sí es que no te puedes comer una entera. Sí te empalara. Sí se la puedes comer entera. Si les pones chile encima, sí. Yo sé que estas papas tienen muchos fans aquí. Chips fuego. ¿A poco no te gustan las chips fuego? Me encantan las chips fuego, pero yo tengo una... Que igual no es competencia, pero igual son fuego. Son de su salia y son horneadas. No están fritas. O sea, es como la versión light de esto. Según yo, esto es papa y esto es como dorito. ¿Te das de cuenta? Exacto. Un maíz. Exacto. Y los fuego adentro. Estas pican demasiado. A ver. Mira, dale una. Pero es como si fuera una tostada, simplemente que tiene como polvito encima. Sabor picoso. Sé que las odias, Diego Cárdenas, pero yo las amo. Sabritas, crema y especies. Y las tienes que probar. Tienes que probarla, cariño. Y aquí es donde seco todo esto. La voy a probar porque tampoco es como que me desagrade. Es un condimento, haz de cuenta. Es como si le esparce cebolla a un guisado. No se la pondría. Otras pongas. A ver. Ponle todas, ponle todas. Siguientes me toca escoger a mí. Estos ya los habíamos visto en el que traía varias cosas, ¿te acuerdas? De esta misma marca y no sabe bien. A ver. Déjame probar. Mira. Sin sabor. Salado, salado. ¿Cómo se le van a poner, amigos? Entran al quite. Pringles, habaneras. Güey, me sorprendió encontrar Pringles con sabor habanero. Eso no lo había visto y la neta por eso las agarré. Estos están buenos. Sabor pizza. Vean la Pringles habanera. Pues yo no le veo nada diferente. Son como normales. Y estos también son igual, ¿no? No, esos sí tienen un foquito, ¿no? Como un picocito ahí. Vamos a probar. Acuérdense que esto no es papa, esto es harina. No me encanta. Pero bueno, van para adentro. No hay nada más de tía que los fritos clásicos. O las sabritas. O sea, me gustan, pero no son mi fascinación. Pero ¿qué tal echarle salsita? Son muy buenos los sabritos amarillos, sinceramente. Aburridonas. Pero son un clásico. ¡Chetos! A ver, del cheto no se va a hablar. El cheto es como una institución. Son como los doritos, como todas esas cosas. Nada le compite. Nada se ve mejor que el cheto. Se pone por abajo. Se abre por abajo. Te tocó. Me cayó el último. ¿Sabes qué nos quedó acá atrás? ¿Qué? Comparar una deliciosa frikles con una deliciosa sabritas, pero que vienen como tipo frikles. Se llaman stax. Ajá. ¡A la ver! ¿Qué empiezas? ¿Dónde cae mi cebolla? Espérate, de este lado tengo unas que no había visto. Güey, son papas de tortis. Dicen tortis aquí y la costeña aquí. Échalas aquí primero y ya los probamos de ahí. A ver. Son como papas fritas, ¿no? Normales, con sal. Son como la competencia directa de sabritas crujiente. Es como igual a las chips, ¿no? O sea, esto es lo mismo. Son esos tres. Ya sé que ya le habíamos instalado. Crujitos, güey, qué deliciosa. Nunca son suficientes. Estúpido, ¿qué pido? ¿Ditor, estás borracho? No, no, no. Es que hice pecho ayer. ¡Ay, el mamel, güey! Comenten aquí abajo si en su país hay la cantidad, como hay de cantidad de papas acá en México. Yo solamente en Estados Unidos he visto como esa cantidad de papas diferentes. Es que acá en México nos gustan los sabores raros, nos gusta probar de diferentes cosas. Y hay de todo, por ejemplo, churrumay, flamas. Que esto no es flamencos, ¿eh? Es flamas. Y estos son los típicos churrumay de limón. Vamos a ver la diferencia. Sí vienen mucho más oscuros esos. A ver. O muy flamosos. Solo saben un poco más picantes, pero efectivamente no saben a fe, mi gente. No, saben a diferencia. Los churrumay, pues son los churrumay. ¡Dámelos, dámelos, dámelos! Ya sabéis. ¡Muyos míos! ¡Runners! ¡Runners! Güey, estos son carritos, güey. Son las únicas papas que tienen forma a algo. Chips jalapeño. Conocidas mundialmente. Y si no las conoces y las ves en algún lugar, pruébalas. Son muy sabrosas. Estas, en algún tiempo, fueron de mis favoritas. ¿Te acuerdas? Las teatro, bro. Las teatro, bro. En el teatro comíamos un ch... De estas papas. Todavía con Valentina. Pican demasiado. Yo tengo de este lado unas cosas que se llaman huecos. A ver, quiero probar esos huecos. ¿Quieres un hueco? Lo vienen como en forma de taco, ¿no? De hueco. Güey, es como un taco con la tortilla a la mitad. Está bueno eso. Son muy extraños, ¿eh? Tostitos verdes. De esto hemos hecho varios videos. Incluso regalamos tostitos una vez. Así es que si no lo has visto, ahí está la tarjeta. Y para cenar con broche de oro, sabritas adobadas, güey. Qué deliciosura. Clásicas. Me encantan las sabritas adobadas. Me parece una gran papa. Se convierte en la vieja confiable. Se va a llenar casi esta caca. ¡Listo! Es momento de intentar mezclarlas. Espérate. Aprovechales un poquito de salsita. Y le mezclo. Listo. No, no, Diego. ¡No, no! Se tiene que mezclar de alguna forma. Rulers, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, denle like. Y díganos qué otras cosas podemos mezclar en esta preciosa caja. Antes de probar y de decir el adiós, déjame seleccionar mi papa. ¿Y saben qué, rulers? ¡Los amamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Te mando un trujito de amor! ¡Ya voy! Oye, estoy muy bonita con mi manager. Tengo un gran amigo. Manager, si estás viendo esto, voy tarde otra vez Gustavo grabando. ¡Te amo! Ahorita regresamos a limpiar. Oye, hay que esconder a los perros allá atrás. Se van a tragar todo. ¡Nos fuimos!